Desde Osnard, California, su comba Chito y sus colegas. Le mandamos saludos al comba Paco y el de las cámaras. Ok, vamos a enviarles un tema que lleva por nombre esa mujer. Dice más o menos así. Música Yo sé muy bien que tú me abandonaste, pero lo hiciste sin mala intención. Yo sé muy bien que tú me abandonaste, pero lo hiciste sin mala intención. Fue tu mamá la que te aconsejó que me dejaras, que era un caso perdido. Fue tu mamá la que te aconsejó que me dejaras, que era un caso perdido. Hoy te arrepientes y quieres volver, pero hoy es tarde para volver contigo. Hoy te arrepientes y quieres volver, pero hoy es tarde para volver contigo. Tú me dejaste el corazón herido y me dejaste sin decir adiós. Tú me dejaste sin decir adiós. Tú me dejaste sin palabras. Yo sé muy bien que tú me abandonaste, pero lo hiciste sin mala intención. Yo sé muy bien que tú me abandonaste, pero lo hiciste sin mala intención. Fue tu mamá la que te aconsejó que me dejaras, que era un caso perdido. Fue tu mamá la que te aconsejó que me dejaras, que era un caso perdido. Hoy te arrepientes y quieres volver, pero hoy es tarde para volver contigo. Hoy te arrepientes y quieres volver, pero hoy es tarde para volver contigo. Tú me dejaste el corazón herido y me dejaste sin decir adiós. Tú me dejaste sin decir adiós. Tú me dejaste sin palabras. Tú me dejaste sin palabras. Sigue tu mamá la que te aconsejó que me dejaste sin palabras. Déjame solo, solo sin tu cariño Aunque te quiera te tengo que olvidar Déjame solo, solo sin tu cariño Aunque te quiera te tengo que olvidar Déjame solo, solo sin tu cariño Déjame solo, solo sin tu cariño